Acércate tranqui mami suavecito Que si tu quieres lo ve la voz pegadito Tu siente el dembow que siento que te derrito Te robo un pico y sin compromiso Sin compromiso como los tiempos de Balvin Tu eres libre así que no le comas cuentos Suéltate el pelo, vamos a fuego No te lo niego me mata tu movimiento Báilalo, dale suelta y siente El dembow, tu cuerpo en fuego Es calor, guasa guasa calentura Locura al mirar tu cintura Báilalo, dale suelta y siente El dembow, tu cuerpo en fuego Es calor Guasa guasa calentura Locura al mirar tu cintura Todo el mundo traiga las botellas Esta noche yo no bailo si no es con ella Pegadito este dembow I like you more in a hey Mamacita menea esa cadera Noche de rumba, noche de alcohol Baby Nico pone el mambo y yo el reggaeton No le intente que este flow no le sale como yo Tu misma jeva se me pone en tensión Como te mueve mami, báilame así Yeah, nos vamos a divertir Oh, lo quiero todo de ti Ten báilalo, dale suelta y siente El dembow, tu cuerpo en fuego Es calor, guasa guasa calentura Locura al mirar tu cintura Ten báilalo, dale suelta y siente El dembow, tu cuerpo en fuego Es calor, guasa guasa calentura Locura al mirar tu cintura Imagínate nena, tuyo en arena Me vuelve loco, tu piel morena Vamos hasta abajo, nada nos frena Hey, dímelo FX Hey yo, directamente Desde ER Studios Ten báilalo, dale suelta y siente El dembow, tu cuerpo en fuego Es calor, guasa guasa calentura Locura al mirar tu cintura Ten báilalo, dale suelta y siente El dembow, tu cuerpo en fuego Es calor, guasa guasa calentura Locura al mirar tu cintura Hey, directamente Desde ER Estudios Es Iván Ramos Hey, dímelo John F Zona F Films Nico, The Beat Man KP Music Estudios La verdad, ¿qué tal? Esta es la segunda La verdad, ¿qué tal? Gracias. Gracias.